Impide que los atacantes capturen bases y destruyan nuestro núcleo. Bien atacantes, defiende el estacionamiento. No, 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 mejor vamos a meternos a la fortaleza a ver si la podemos detener tanto. Bien, muerto uno, saltamos. Vamos a estar aquí en el tejado, vamos a ver si desde aquí les podemos matar por dentro. Se va, se va, muerto, bien. Ahora vamos a, nos vamos a quedar aquí tan listo. Y no parece tan complicado, ya nos quedaron la primera, no se murió, wow. Nos quedaron la primera fortaleza y pues vamos a tratar de defender lo más posible que se pueda. Ojalá que no nos quiten la segunda fortaleza, por cierto estamos a jugar. Pero ahorita como veo, estamos aguantando. Dios, como aguantan las balas, Dios, no se pueden morir. Solo me quedan pocas. Tenemos un wasp. No, creo que debería de conseguir otro arma, pero a ver, vamos a aguantar tanto. Lo que podamos. Tenemos a varios afuera. Ahí está el agrigionador, ya se me va a acabar. Vamos a quedarnos acá, arriba por mientras, eh. Y vamos a tratar de juntar niveles. Para así desbloquear los armas. Eh, no se. No se donde ir. Se me ha acabado la munición, yo solo quedo poca. Pero vamos bien, vamos. Y las muertes, no hemos muerto tanto, yo sé. Y se me ha acabado. Y se me ha acabado el arma. Vamos a tratar de que el ghoul, Dios, o sea, dispara y el amigo se lo lleva aquí. Pero bueno, si lo va a utilizar para un bien, pues no hay problema. Es que no lo ocupe el enemigo. No, no se supone un fuerte y es que ya disponemos. Ok, muerta uno. Ok, los dos, ok, los dos. Un diario al fondo. Huerta. No se muere, no se muere. No necesitamos más, a ver si lo podemos dar. No y se va. Bueno, no importa. Mejor vámonos ya, vamos a estar en los dos, acabemos, cuidado, cométate, tenemos un enemigo, a ver vamos a dejar la carabina de aguijonador, bien, bien, no, tenemos en el fondo, voy a tomar, no, mejor no, me voy a esperar que suba los niveles, que carguen al menos al 3 y tomamos un aguijonador. Y vamos a andar con puro aguijonador en toda la partida, tenemos ahí uno al fondo, ahí se va, ahí están atacando uno, le disparamos dos, sí, nos contaron una resistencia, pero bueno, a ver, vamos a tratar de tomar el aguijonador, un, dos, tres, mejor el segundo, bien, sale ahora con esto, mete, vamos a andar abajo, volteamos, tenemos una reserva, muerto uno, bien. Creo que está un enemigo acá abajo, no, no lo vamos a dejar pasar, a ver, vamos a ir en el fondo, bien, disparo a largo. Voy a tratar de subirme a la parte superior del estacionamiento y ahí podemos atacar a todos los que vinamos al campo de batalla. Estamos esperando que se relaje todo, porque bueno, parece que están ahí atacando, amigo, usa bien su fronteador, estamos en el fondo, bien, disparo a largo. Ya, ahora, este, bueno, vamos a tratar de irnos al estacionamiento a ver si nos dan chance, se podría decir así. Me parece que por ahí al fondo están armando los buenos. Bueno, ya estamos aquí, un muerto uno, ya vamos bien, casi, casi vamos todo bien. A ver, vamos a tratar de irnos para allá. No, espera, no, espera, muy chida. Bien. Ya, súbete, 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 lo tenemos que atacar, súbete, súbete. Súbete, súbete, bien. Sale, aquí ya tenemos todo el lugar de despejarme, ahí tenemos uno, muerto uno. Sale, a ver, tenemos uno, hay asistencia, da. Ahí tenemos uno al fondo. No, no veo. A ver, a ver, a ver. Mio, 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 bien. Bien, lo llevo. Tenemos uno ahí al fondo. Bien, doble muerte. Da, al tome, a ver, a ver, a ver. Bueno, ya, implacable. Bien, pues, la verdad nos fue en el final en esta partida, no. Tenemos la victoria. Bueno, gente, pues, la verdad nos fue bien en esa partida. Estuvo fácil, la verdad nos quedaron la primera estacionamiento al principio. Pero definimos bien la segunda, así que no tuvieron chances, chances de avanzar hacia el siguiente estacionamiento. Pero, pues, estoy satisfecho. Estuve un buen equipo y, pues, nada. Nos vemos hasta la siguiente. Tal vez sea corto el video o algo por el silo. Pero, vale la pena, o sea, me gustó mucho esta partida. Así que, espero que lo disfrutéis y nos vemos hasta la siguiente. No se olviden de suscribirse y ya vamos a tener más contenido para el siguiente video. Vamos a subir un video que he estado preparando y, pues, tal vez les agrade y, pues, me den su opinión. ¿Qué tal nos va? ¿Sale? Así que, nada, gente. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta la siguiente.